¡Qué dolor! Me dices que ya no me amas, que no sientes nada y de mí te vas, yo no sé, ¿por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar? Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total, fíjate cómo me dejas hoy, destrozado el alma y rosco el corazón, fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición. Fíjate cómo me dejas hoy, destrozado el alma y lleno de dolor, fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón. Yo no sé, ¿por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar? Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total, fíjate cómo me dejas hoy, destrozado el alma y rosco el corazón. Fíjate cómo me dejas hoy, fíjate cómo me dejas hoy, fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón. Fíjate cómo me dejas hoy, fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón. ¡Gracias!